Eduardo Verástegui lamentó el fallecimiento de Javier Ortiz, revelando que él también llegó a sumirse en una profunda depresión a raíz de la pandemia. ¿Pero qué fue lo que lo hizo salir de ese estado anímico? Yo tuve el honor de conocerlo en varias ocasiones, de platicar con él y sí me pegó mucho, me puso muy triste. Yo creo que todos pasamos por momentos difíciles, la pandemia cuando entró a mí también me puso muy mal. Las dos primeras semanas yo no sabía ya ni qué hacer porque estaba solo en la Ciudad de México. Mis papás en Tamaulipas no podía verlos porque no quería poner a nadie en alto riesgo. Entonces me puse bastante triste, el miedo me cubrió. Y de pronto el estar solo, pensando y pensando y pensando, fíjate que para mí la palabra gratitud es muy importante para salir de la depresión, para salir de la tristeza porque en el momento que el miedo me empezó a cubrir, en ese momento pensé, tengo una cama, tengo vestido, tengo comida, tengo un techo, gracias a Dios por todo el trabajo que he hecho. Entonces cuando empiezas a dar gracias y gracias y gracias como que te empiezas a enfocar en lo positivo. Así fue como se involucró en una campaña altruista con el fin de recaudar alimentos para quienes no tienen. De ahí nace una campaña que hicimos llamada Dona Despensas que nos permitía llevar despensas a las familias más necesitadas de México para que ninguna mesa en México se quedara sin pan. Y eso te empieza a, vamos, ya no piensas en ti. Y eso es muy positivo para salir de la depresión y la tristeza. Eduardo acaba de ser nombrado miembro de la Comisión Asesora del Presidente de Estados Unidos para la Prosperidad Hispana, donde espera apoyar a la población de origen hispano. El 15 de septiembre y recibo la llamada de la Casa Blanca donde me felicitaban y me daban la bienvenida a ser parte de este consejo. El nombramiento lo hizo el presidente ese mismo día. Y la verdad es que el presidente Trump sí está brindando una oportunidad muy importante para los hispanos. Hay que reconocer lo que es bueno. No hay que caer también en la política de que todo es división. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. No lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?